hola que tal amigos espero que estén bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo venimos a buscar a la abuelita clarita y le traemos a la invitada a mi abuelita a este canal a ustedes la traemos de invitada y pues con la abuelita clarita a presentársela a ver qué dicen a ver si se llevan bien a ver si se conectan un toque bueno así que acompáñenme es la abuelita y su bolondilla 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 va a traer banco dice doña eva barriento mucho gusto de saludarla como se siente usted bien gracias bien optimista bien optimista ay gracias isaías como ahora ya ya pasa a ser pareja la abuelita clarita él ya tiene el privilegio de entrar y sacar los bancos jajaja como ya no mira dice jajaja jajaja siéntese pues aquí está la abuelita mire 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 siéntelo por la espalda por la espalda si 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 siéntese ahí a la par de de mi abuelita pues si aquí me va a sentar siéntese pues si lo mismo me va a sentar bien jajaja jajaja me va a sentar jajaja se acuerda que le había dicho que le iba a presentar a mi abuelita si 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 se acuerda me acuerdo saber que le iba a presentar ay ya hace ratos y no nunca se había dado la oportunidad pero ahora se la vengo a presentar porque ella también ya se va a ir para estados unidos y porque se va a estar a subir porque yo allá me mantengo ahora ahora ya vive ah ya vive si ella solo nos viene a visitar por temporadas y se vuelve a ir voy a ver a la familia ya se vive ya gracias ya se va a quedar el todo jajaja porque si no vengo hace falta la familia hace falta hace falta hace falta usted es la izquierda hace falta para ir allá y si de todas maneras si solo ya lo deja ¿aquesta tachegue? ah ¿a razón de usted? sí ella yo soy de la capital ah si pero por mi esposo me vine para acá Todos mis hijos son de allá de la capital, allá en Guatemala Abuela, ¿y quién era de Zacapa? Yo ¿Usted es de Zacapa? Sí, nosotros somos de allá, estamos Zacapa O sea, ¿no nació en la capital? No, yo nací en Amates y Zaval Pero hay acceso ¿Y la capital se fue a vivir? Ahí vivimos con mi mamá, ahí trabajamos Así es que aquí estamos un par de quinceañeras No abuela, ahorita ya no te va a agradar que te diga algo Bien, y hoy en ocho me voy Ah, en ocho días se va pues, ajá En ocho días ¿Y a quién era hasta aquí, no? Ah, vine en marzo El año pasado, ah no, este año va Sí, este año en marzo Ya tengo un marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre Casi ocho meses ¿Ocho meses? De estar aquí, sí Ya No estoy aquí con contrarles verduras ¿Y por qué no traje esto? Porque, mire pues, yo siempre le decía a usted Ahí le voy a traer a mi abuelita Ahí le voy a traer a mi abuelita para que usted la conozca Pero la verdad es de que pasaba ocupada yo O pasaba ella también haciendo otras cosas Y a veces yo no le decía a ella La verdad es de que hasta hace poco le dije a ella Abuelita, me acompaña a visitar a Álex Entonces me dijo, vaya, está bien Y le hablé sobre usted Que ella solo risa a usted, fíjese abuelita Yo también quería conocerla Y a que gracias a Dios Se dio la oportunidad Pues, aquí estoy Ay, gracias Abuelita, pero ahora ya no le va Yo a mí que lo conozco cuando trae Sí, allí está mi abuelita Yo a conocerme Pero abuelita, ¿sabe? Yo le tengo una queja Ahora no le va a agradar mucho a la abuelita Clarita Porque se quiere quedar con su nieto Le gusta pichoncitos Mira, y se quiere quedar con el Antony Pero no quiere, ¿verdad? No quiero, ¿dónde está? Es que dice que para gato viejo Ratón tierno Eso es lo que usted quiere No, yo quiero este Ahora ya te cambió Ahora quiere el Isai Todavía tiene ella más pato Tiene más pato Sí, Toni, todavía ya está muy grande Voy a buscar un más pequeño ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 88, abuelita Es un poquito más grande que usted Sí Cuatro años más grande que usted No Tres Usted tiene 84 85 86 86 Si fue eso No No, hombre Sí Sí Casi 86 Yo recordaba que 83 cumplió La estoy haciendo joven, va No, abuelita, abuelita, hombre Sí, porque ella come, ella se alimenta Ay, abuelita, regáñala, mire Porque doña Clarita no se alimenta Usted no come No, mire, gane, también a gente Ayer, vaya, ayer vino un par De masaje Apagar la luz La señora y su cerveza Que ella lo hermoso, mire No, lo dije Que tengo un poco más Viene la cerveza, va a juntar el juez, mire No, arco, juez Ay, tiene pideime, tengo, tiene consomé, tengo, tiene huevo, tengo, vamos a almorzar con usted, mire Entonces dice huevo, la serriente, fue de chilaca, ya lo picó la serriente, lo hizo de masaje Lo picó y es una olla con leche, huevo, ay, pero no me gusta el huevo, huevo Hay que comer, hay que comer Por eso el monoservante Si, si, tiene que comer Por eso Somos tres, tres huevo, le diá No, la voy, huevo y le echó Ay, monsal, juega, jarlata, batallana, aquí juega, jarlata, tres, que sea, tortillas Yo sin comer, no comer Una cada tortilla, mi herr La cerveza se comió Es mi lengua Pero usted Está mirando, como, mire Si estoy comiendo, es más de chile, bien, con el tío ¿Dónde hay chile aquí? No, mentira No, mentira No, mentira Pero usted tiene que comer Mire, mi abuelita Come Un tato cada uno con huevo, pidey, sozo Tiene que comer, tiene que comer Si, tiene que comer pues Tiene que comer Y los tres tiempos de comida Igual así me dijo Ella solo come a veces una vez al día, abuelita No, no es, ¿sabe por qué? Porque Dios no lo permita Que le viene una enfermedad fuerte Ya está enferma Usted no tiene En su organismo, su constitución no está buena para poder resistir una enfermedad Por eso tiene que comer, tiene que alimentarse Sí Mire, cuando no quiera, no tenga apetito de comer tostilla, ni nada, ni pan Ponga a, a entibiar un par de huevos, tres huevos Y aunque sea eso, mire Cómo hacerlo A mediodía, mire un sumanojito de hierbas La hierba mora es buenísima Un sumuevito duro Si, mire el mudo de ir comiendo Porque si no A la hora de enfermarse Nos vamos a Estados Unidos Nos vamos a Estados Unidos Nos vamos a Estados Unidos Un sumueve Dos sumueques Sí Él es mi nieto Y ella Ya vienes a conocer su casa y sumueques Sí, aquí va a dormir Dice Ah, mire Te la aplico mi abuelita Dice, dice que no importa, dice él Pero que le de la escritura del terreno No, no tienes, que tú no quieres Estoy pagando por años Me parece que te luches por eso Entonces por eso no quieres No quiero, pero él sí quiere No va a trabajar, vamos a juntarme Dice, güey, me dice Vamos a juntar por el año Y buscarte primero Él no quiere, porque usted quiere No, no está en terreno Estoy pagando Y a ver, muerto 1500 el año Ay, mire Es que tiene Sí Miren que no miren ¿Qué? ¿Qué le importa? La casa puso agua No puso agua El baño Él lo mató aquí Él lo mató aquí Él lo mató aquí Una muchacha Cuando aquí se hizo el baño Y la señora Que padre de mi luz Él padre de la luz Él encontró mi vida Él comió aquí ayer Comé, comé tanto huevo Ay, acepto comer, sí Yo no me gusta el huevo A ver, hay que comer A ver, hay que comer Ah no, mi tortita Y hay un poco de charro ¿Qué es la comida? No, no Eso no es alimento No, pues así me digo Eso no es alimento Y si no, mire En la mañana En la mañana Si usted no quiere comer Haga un trastecito De atol De De Incaparina Ah Échele una A su bolsita De leche Y Y cosa Incaparina Y mire Con eso La mantiene A medio día Hacen su poquito De hierba mora Otra cosa Mire Patillas de pollo Si yo me dijera Pero no Esas patillas de pollo Las machuca crudas Bien machacaditas Y las pone En En A coser con hierba mora Le echa una A su papita A su pedacito De ayotillo Y mire Esto es re buen Ese es un gran alimento Nosotros tomando nota Si yo Oye Oye Que dice Que vamos a comer Me ayudas a comer Si no tiene Oye Que dice Que vamos a comer Ya escuchaste Vamos a comer Ay no Si Moleste Yo como moleste Yo Que se no Lo dejo así Ve ahorita Me fui aquí Me aclarito Ya me fui Estoy contando Veinticinque me hablar Me fui Veinticinque me hablar Me fui Me hablar A ella le hablan un montón Abuelita Ella Fíjese que ella pasa a platicar Ella la vienen a Cita hacen con ella Para venir aquí En el día Que ella viene Pero es porque ella es Es muy platicadora Y es muy sonriente Ella así es Y fíjese que ella Yo lo estoy contando, estoy contando el niño. Me entré ayer en un tanto asocino, hasta la uña asocino, agua ahí. Pues esa abuelita Eva, que doña Clarita tiene 88 años, ella vive sola. Ella no tiene hija. Sí, 88 tiene ella. Sí, porque me quiere la resalda. Ella, lo único que pues ya no mira y su comida pues, no sé si por cuestión de que ya no mira, no se la prepara o porque no le gusta hacerlo. No mira usted, pero si toca. ¿Qué voy a tocar ya? Ah no, porque no puede tocar a él. Empieza a llorar y llora. ¿Y eso por qué llora usted? De la hermosión. Empica el ojo. Ya llegaron todo ahí. Le gusta también la jugada. Ay, si a ella le gusta molestar, denle cuerda, dirían por ahí, molesta un montón. No, abuelita molesta un montón. Entonces, ¿por cuál se va a decidir? Ay, sabe. Porque cuando yo venga, quiero ver ya ese matrimonio. Cuando ella vuelva a regresar, dice. Cuando yo vuelva a regresar, quiero venir allá de ese matrimonio. Casamos, venimos aquí a la casa. Y ella tiene que mostrarle usted con quién se quedó. Sí. Claro, le gusta jugar a los dos. Pero a algunos se enoja. Sí. Esa señora que se va a decidir, se enoja. Pero no, mi abuelita le gusta molestar bastante. Pero no se enoja, junto comían noche buena allí con su esposo. Esa señora que vino aquí a la puerta a decir que si ya había venido. Porque las dos se pelean por Tony. Ah, bueno. Pero mire, cante usted aquella canción que dice. De mujer a mujer, lo vamos a pelear. A ver a quién le queda. Mujer, mujer. Yo no puedo pelear. Con doña Tona. Yo lo voy a hacer en paz, si quiere. Si él se quiere ir, le da puerta libre. Que sea la decisión de él, ¿verdad? Adorme su corazón, lindí, que sea allí o allá. Ay, qué regalos. Doña Clarita no tiene hijos. Le gusta jugar con él. Sí, le gusta jugar. No, hay ancianitos bravos. Sí, hay ancianitos que son bravos. No, a ella es muy alegre, a ella le gusta molestar. A mí cualquiera y con chan, con te de polines, con Santa Tomás, gracias. La tía tuvo esposo. Fíjese que sí, pero usted tuvo esposo, ¿verdad, doña Clarita? Ah. Usted tuvo esposo, ¿verdad? Tuvo porque ya sé de qué tiempo. Ajá, pero creo que él tomaba y le pegaba, creo. Yo tenía cinco, cuarenta años muerta. ¿Qué pasó? Yo cuando me acusaba, vine a trabajar con la señora que le dio una mano. Su esposo tomaba antes, ¿verdad? Tomo, pues. ¿Y peleaba con usted? Ay, yo siempre me mató. Me dejaba a sembrar mil, pero me da un consejo. Yo no tengo que sembrar mil. Y como yo soy mujer, mil, pues no puede. Me pego cuando está tosila, mil, pues sale chula, mil. Ay, me pego. Le pegaba. Ay, gracias a Dios se murió. Gracias. No, se fue con otra mujer. Se fue con otra mujer. Con otra mujer se fue allá a la actividad. ¿Qué edad tenía cuando se fue con otra mujer? Sí, ella se fue la mujer. ¿Ya se murieron los dos? Se murió la mujer. Una mujer gorda se fue. Ah, se enamoró. Ya no me habla porque a mí, mil, mil, pase, cuando mil, se cruce. ¿Qué tiene que ver? No es que no me hagan, no es que me hagan. Y el pobre, el pase, cuando ya me voy, y la la voy. O sea que él la dejó a usted. Se casó con la mujer. O sea que cuando usted vivía con él, él le pegaba y peleaban y tomaba mucho. Y ya después él se consiguió otra mujer. Que si yo hago mujer, se vuelve. ¿Y quién murió primero, él o la mujer? La mujer. La mujer murió. Se vio la dulce, se vio comer venda, pan los dos. Y se levantó la dulce. ¿Y él murió después? Sí, se murió. Las dos están en la tercera viernes. Ah. ¿Usted cuántos hijos tuvo? Cuatro. Los cuatro hijos se le murieron a ella, abuelita. Dos varones, dos mujeres. Dos varones y dos mujeres. Ajá. Dos más de cinco años estoy aquí. ¿Sus hijos de qué murieron, abuelita, abuelita? ¿Un accidente? Ay, esa, me la siento. Miren, discúlpito, ahí está rojando mi niña. Ahí enfermé la voz. ¿Pero se enfermaron sus hijos? ¿Se enfermaron sus hijos? Se enfermaron, pues. ¿Qué edad tenía? A la última patócrita murió, tiene nueve años. ¿Cuándo tenía nueve años? ¿Se enfermó? Se lo enteré. ¿Se enfermó y se murió? Se enfermó. ¿Y los otros? Como el hombre estaba chupando, ando a tres pisos y iba para curar. Sí. Ese fue el hombre también atraso. ¿Y los otros también murieron pequeños? ¿De qué se murieron? Los otros. Yo ni que estoy creando, yo ni que lo voy a apreciar, no. Se murió también. ¿También pequeños? Ajá. ¿A qué edad? ¿De nueve también? No. Si tuvieron, tengo, ay Dios. Tengo mis hijos conmigo aquí. Sí, los cuatro. Aunque le voy a buscar su padrastro, tengo mis hijos. Aunque no tenga sus hijos, pero le voy a buscar su padrastro. Todo más lo quieren, y si es más lo quieren, su padrastro. Porque no hay hijos. Ustedes están en el recuerdo, y está ahí, y es por eso le dicen que más lo van a quedar. No le pensé, será, que venga aquí, ya me dije que vamos a juntar fiestas del año. Ah, güey. Mil quinientos, ¿qué tal? Mi abuelita, mi abuelita sí tiene sus, bueno, tiene algunos. ¿Cuántos hijos tiene abuelita? Ahorita. Ajá. Tengo diez. Diez, pero en total tuvo trece. Trece. Se le murieron tres. Trece murieron, ¿verdad? Y me quedaron diez. Yo tuve trece. Trece hijos. Y uno que perdí. Catorce, entonces. Catorce. Catorce. Es que yo, ah, ah, sí que de día y de noche. Porque yo pensé que eso se iba a terminar. Lo agarré, lo agarré como, como carrera de caballo. Trabajó mucho. Para que vean. Como no había tele, solo candela y candela. No, güey. Igual con mi esas chingales también. Ah, 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 ah